Sí, estamos realizando trabajos organizados con la Intendencia, Fuerzas Armadas, también la Policía Nacional, también las entidades como el Cuerpo de Bomberos, Puerto Vial, en conjunto estamos realizando todo tipo de operativos. ¿Qué tipo de situaciones hacen? ¿Llegan a los bares, retiran? Bueno, sí, durante nuestra competencia del GAC, hemos actuado ya en 11 bares, las cuales 3 han sido ya suspendidos por Intendencia, por parte del municipio que no han cumplido con los permisos, 5 y el resto cumplen con los permisos. ¿Esto lo van a hacer durante todos los fines de semana, todos los días? ¿Cómo están trabajando? Sí, claro que sí, vamos a trabajar todos los fines de semana y más que todo aprovechando lo que es el decreto 318. ¡Gracias!